Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia que pretende introducir un poquito esta primera semana de la memoria histórica de Peralta. Esta conferencia como veis la vamos a hacer Mari Carmen y yo, a mí ya me conocéis, soy José Luis Pardo, soy licenciado en Historia y he dado muchas charlas ya, ya nos conocemos. Yo lo que voy a hablar es sobre la violencia política en la guerra civil y en la posguerra, tipología de la violencia, contra quién se ejercía, por parte de quién y de qué maneras. Y Mari Carmen lo que va a desarrollar es un poco el concepto de memoria histórica y cómo se ha ido desarrollando desde que muere Franco hasta la actualidad. Desde esos primeros momentos en los que grupos locales y además por iniciativa propia empiezan a desenterrar muertos en la guerra y a llevar a cabo todo tipo de actividades para recuperar la memoria de los vencidos hasta la culminación que supone la aprobación de la ley de memoria histórica. Y cómo esta ley ha evolucionado desde su aprobación. Como ya sabéis, con el PP se ha quedado sin fondos. Bueno, pues yo también os señalo a alguien que se ha quedado escondida por ahí. Cuando estábamos pensando en esta charla llamé, como no, a Loreto, compañera de ambos dos y entonces estuvimos pensando cómo podíamos hacerla de forma más dinámica. El concepto de memoria histórica, cuando todos estamos pensando, a nivel general entendemos que puede ser, entendemos que es el recuerdo, entendemos que es el recuerdo de una serie de hechos históricos. ¿Qué ocurre en nuestro país? Que en el siglo XX estamos hablando de una etapa, y vamos a darle un adjetivo claro, terrible, van a ser 40 años entre la guerra civil y la dictadura franquista, que automáticamente se va a utilizar uno de los métodos que mejor controlan al ser humano, que es el miedo. El miedo real que van a sentir los vencidos, el miedo real que va a sentir la mitad de la población, porque es un miedo que lo sufren cuando sus familiares son asesinados, son encarcelados, son torturados, hombres y mujeres son paseadas, son rapadas. Entonces, ese miedo, lógicamente, lleva al silencio, ese silencio que se arrastra durante todos esos años, y yo le doy el toque femenino a lo que os estoy contando, porque os estoy hablando de sentimientos, os estoy hablando de miedo, estoy hablando de silencio, y estuve reflexionando que quizá era un sentimiento más poderoso que el miedo, que es el amor, el que acaba desenterrando la memoria. Van a ser mujeres de asesinados, van a ser hijas, van a ser nietos, los que en un momento determinado, viendo el sufrimiento de sus abuelas, viendo el sufrimiento de sus madres, deciden comenzar a superar ese miedo, a buscar ese pasado, a buscar a sus familiares que estaban enterrados no sabiendo dónde, e intentando, sobre todo, hacernos un gran favor a toda la sociedad, porque una sociedad que no ha recuperado a esas miles de personas enterradas en las cunetas, no puede ser una sociedad de reconciliación, ni puede ser una sociedad digna. Entonces, tenemos que agradecer a todas estas personas que fueron capaces de comenzar con esta recuperación de la memoria. Cogemos como ejemplo al presidente de la Asociación de Memoria Histórica, Nieto, Emilio Silva, que es el que comienza viendo el sufrimiento de su abuela, el que comienza a preguntarse por el pasado, por qué ese silencio tan pesado, y empieza a unirse con otras personas, y van a ser esta unión la que comience a moverse. Ya sabéis también que Navarra fue la primera comunidad en la que, una vez muerto Franco, no digo terminado el franquismo, digo muerto Franco, comenzaron a hacer casi de forma muy callada la recuperación de los familiares que estaban en las cunetas. Pero a nivel general y a nivel asociacionismo, va a ser Emilio Silva el que coge la bandera y acaban formando una asociación que está movilizando en toda España. El golpe de Estado se da entre el 17 y el 18 de julio. El 17 de sublevan las colonias africanas y el 18 de sublevan algunas guarniciones peninsulares. Desde el primer momento, el director de la conspiración, que era Emilio Mola, que era comandante de Navarra, dijo que la violencia tenía que ser muy intensa y muy fuerte para evitar cualquier tipo de quintacolumnismo. Es decir, el objetivo de la violencia política contra los enemigos ideológicos era no ya matarlos, sino a los que siguieran vivos, acojonarlos. ¿Para qué? Para tener tu propio territorio seguro. Porque si no los acojonas, es muy fácil que nazca una resistencia, una quinta columna dentro del territorio sublevado. El quintacolumnismo es un concepto que viene a referirse a la resistencia interior. ¿Vale? Para entendernos, se podría considerar quintacolumnismo lo que hacían los milicianos españoles en la invasión de Napoleón. Acciones bélicas de guerrilla encaminadas a entorpecer las actividades militares. ¿Vale? Y se llama quintacolumnismo porque cuando el primer movimiento de los rebeldes fue marchar hacia Madrid. Y marcharon en cuatro columnas. Desde el sur, desde Galicia, desde Castillo, desde Navarra y Aragón. Entonces, el temor era que hubiera una quinta columna que fuera a reforzar a los madrileños. Por eso el concepto de quintacolumnismo. En una de las zonas donde la violencia política fue más intensa es Andalucía. Y esto es muy sencillo de entender realmente. Hay que tener en cuenta que Andalucía era una región con un latifundismo muy importante y con una enorme masa de jornaleros asalariados empobrecidos. Y un pequeño grupo de señoritos latifundistas que tenían la tierra. Entonces, desde que en 1917 estalló la gran huelga general que convocó la UGT, y a eso le vinieron, le siguieron tres años de lo que se conoció como el trienio bolchevista, porque fueron tres años en los que hubo muchísimas afiliaciones a los sindicatos, hubo mucha actividad sindical. Fue muy importante sobre todo en la industria catalana y en el campo andaluz. Entonces, todos esos rencores, esas tensiones, estaban larvadas. Cuando llega la república, se genera una serie de expectativas que evidentemente la república no cumple, porque es una república de orden, no es una república comunista, pero es una república revolucionaria, es una república de orden, burguesa, como lo podía ser Francia. Entonces, cuando estalló la guerra civil, lo que hacen los señoritos andaluces es vengarse. Tienen de su lado al ejército y tienen de su lado a las fuerzas vivas del Estado. Entonces, pueden matar y asesinar a los principales líderes sindicales con toda impunidad. Hay una historia contextualizada en el pueblo, en el municipio de Rociana, que es un pueblo que cayó en manos republicanas, pero que a los diez días fue conquistado. Cuando los republicanos toman el control en el pueblo después del golpe, lo que hacen es una eliminación ritual de los elementos de poder de la derecha. Y entre esos elementos de poder está la iglesia parroquial, la casa parroquial, le pegan fuego a la iglesia. Sacan al párroco, sacan a su sobrina que vivía con él, lo meten en casa del alcalde y a la iglesia le meten fuego. Cuando diez días después del golpe, las tropas rebeldes, las tropas sulevadas, llegan a Rociana y evidentemente el equilibrio de poder cambia y el sacerdote pasa de ser una posible víctima a ser un victimario, dice lo siguiente, esto lo dice en el vacante del ayuntamiento de Rociana al día siguiente de ser liberado el pueblo o de ser conquistado. Lo que les dice es, ustedes creerán, por mi calidad de sacerdote, que voy a decir palabras de perdón y de arrepentimiento. Pues no, guerra contra ellos hasta que no quede ni la última raíz. Evidentemente esto no es generalizado, hay que entender una cosa, la guerra civil abrió la posibilidad a un montón de sádicos y de salvajes en general de actuar con total impunidad, pero si leemos cualquier libro, luego os enseñaré los libros que tengo aquí, hay sádicos y salvajes en los dos bandos y hay gente buena en los dos, ¿vale? O sea, las autoridades republicanas intentaron salvar a este sacerdote y lo hicieron de hecho y luego fueron ejecutadas porque no hubo un quid pro quo por la parte del sacerdote y más o menos cosas muy similares ocurrieron en el otro bando. ¿Qué pasa? Pues que cuando la estrategia de toma de poder consiste en eliminar físicamente al contrario, tú puedes protestar, pero no te van a hacer mucho caso. Y hubo en muchos pueblos, en Huesca por ejemplo, hubo protestas por parte de los derechistas de la ciudad que habían sido salvados por autoridades republicanas, hubo protestas porque no les parecía bien que esa gente que les había salvado la vida en su momento ahora fuera ejecutada. Pero no se les hizo caso, porque la estrategia de los sublevados consistía en eliminar físicamente al enemigo. Hay que entender, se pueden entender tres fases, ¿vale? Está un momento, un momento inicial, de terror caliente, que se dura más o menos durante todo el año 36 y consiste en lo que nosotros entendemos por represión en la guerra civil. Sacas, paseos, ejecuciones en las tapas de cementerios, ejecuciones en las cunetas, los pozos de caudé, ejecuciones sumarísimas sin ningún tipo de juicio. Posteriormente, durante el resto de la guerra, se da una fase de terror frío, terror legal, en la que ya hay juicio. Hombre, no hay garantías procesales, pero hay juicio. Entonces, bueno, y la parte final, cuando ya las tropas rebeldes avanzan sobre grandes extensiones de tierra, como Cataluña, como Valencia, como Castilla-La Mancha, vuelve a haber un cierto terror caliente, motivado por el ansia de venganza. Porque ya han ganado, saben que han ganado. Entonces, hay un ansia de venganza. Hay que entender una cosa, son años en los que hay unas tensiones y unos odios que estaban larvados y que estallan. Entonces, ¿quién es el que monta partidas para ir a los pueblos a reprimir? Los que matan no son militares. Los que fusilen las tapias no son militares, casi nunca son militares. Hay militares, sí, pero los que van a matar, las columnas de gente que va con rifles a reprimir a los rojos de los pueblos, son civiles, falangistas, requetes, señoritos. Y las autoridades militares les dan protección, como les hiciera falta, de guardas civiles y soldados, pero básicamente son civiles. ¿A quién pretenden matar? A los que perciben como enemigos. ¿De qué estamos hablando? Gente afiliada a un sindicato, líderes sindicales, gente que sin estar afiliada en ningún sindicato había tomado parte activa, muy importante en una huelga. Evidentemente, cualquier tipo de gente que estuviera en el Frente Popular. Por otro lado, hay zonas, Madrid, Barcelona, el norte, donde el golpe de Estado no triunfa. El golpe no triunfa en Barcelona, no porque haya una fuerte oposición civil, con armas, pero civil, a ese golpe. Sí, evidentemente eso apoya. Pero los militares, los militares barceloneses, se dividen y se oponen a ese golpe, parte de ellos. Y con el apoyo civil consiguen pararlo. Esto hay que entenderlo ya, porque no es un ejército contra su pueblo. Acaba siéndolo por otras razones. Pero no empieza siendo así. Empieza siendo una división dentro del ejército. Allí donde la revuelta, donde la rebelión no triunfa, estalla precisamente aquello que temía los sublevados. La razón por la que se sublevan es para evitar una supuesta, una presunta revolución comunista que estaba alargándose y que estaba preparándose para acceder en cualquier momento. No había nada preparado, pero estalla cuando empieza la guerra. ¿Por qué? Porque si tú derribas los principales pilares que sostienen la soberanía de un Estado, es decir, tú derribas a las fuerzas de seguridad porque están divididas, el vacío de poder se llena y se llena por quien tiene las armas. Entonces en el momento que los gobernadores civiles dan armas a la población para defenderse del golpe, la población civil se defiende del golpe, pero después ¿qué hace? Pues UGT monta sus milicias, la CNT monta sus milicias. ¿Y qué hacen? La revolución. En el momento en que estalla la revolución, empieza dentro del territorio republicano un terror revolucionario, ¿vale? ¿Contra quién está dirigido? Contra lo que tradicionalmente se consideraban gente de derechas. Estamos hablando de grandes empresarios o empresarios medianos. Estamos hablando de líderes políticos de la derecha, Falange, la CEDA, Renovación Española. Estamos hablando de curas, pero a las monjas no. A las monjas cuando se entra a un convento se las libera del encierro. No hubo violación de monjas, apenas. Hubo quema de conventos, hubo quema de iglesias, hubo asesinato de sacerdotes. En el 36, pero no hubo violación de monjas. ¿Hasta cuándo duró este terror revolucionario? Hasta que el Estado republicano es capaz de reconstruir sus estructuras de poder. Ves entonces cuando consigue reconstruir su ejército y es capaz de restaurar el orden. ¿Esa sería la gran diferencia? Claro, esta es la principal diferencia. Los sublevados utilizan la represión activamente y voluntariamente. Y con toda la idea. La república, la represión contra las derechas es el resultado del golpe de Estado, pero no hay un gobierno republicano apoyando que se ejecute a los falangistas. No lo pueden evitar en un primer momento porque han perdido todo control del territorio y en el momento que lo pueden evitar lo evitan. Pues entre otras cosas porque no les interesa. No ya por matar a la población o no, sino porque un señor que está fusilando gente en Barcelona no está disparando en el frente. Y no estaban las cosas como para decir vamos a desviar tropas. Aquí nos encontramos un poco el mismo modelo que en el bando que en el bando nacional, el bando rebelde. Las columnas son civiles, pero además de reprimir hacen la revolución, es decir, colectivizan los campos. Razón por la que van tan lentos. Y los objetivos son los que os he dicho antes. Curas, empresarios, gente de derechas, burgueses. De hecho, en Barcelona se puso de moda llevar pantalones de obrero. Para por si acaso. Yo lo entiendo. Entonces, a partir de principios del 37 toda esta represión, toda esta violencia política prácticamente se termina. ¿Vale? Y la violencia política del bando nacional continúa porque ganan la guerra. Entonces, en la posguerra la represión continúa. Pero la represión ya no es una represión como cuando empieza el golpe de Estado. La represión no es represión legal. Y tiene un apoyo básico que es la ley de responsabilidades políticas. Esta ley de responsabilidades políticas lo que pretendía era depurar pues eso, las responsabilidades que parte de la población pudiera tener con el curso que estaba siguiendo el país, España, en base a su participación en instituciones republicanas o instituciones del Frente Popular. Contra lo que se suele pensar hubo muy pocas sentencias a muerte con la ley de responsabilidades políticas. El objetivo de esta ley era más pecuniario. Es decir, lo más habitual era que pusieran multas. ¿Vale? Básicamente había multas y había destierros. No fuera de España, los movían del territorio. ¿Por qué destierras a una persona? Porque la estás desarraigando. Entonces, consigues que un rojo que conoce amigos en su pueblo, en su barrio, en su ciudad, lo mandas a la otra punta del país y sigue siendo un rojo pero no conoce a nadie. Y en un ambiente de tanto miedo como en la España de la posguerra, no va a decir que es rojo. La gente lo puede saber por contexto pero no lo va a decir y no va a buscar a otros rojos, entiéndaselo de rojo porque no necesariamente es socialista ni comunista. Ser republicano moderado también era rojo. ¿Vale? Y era reprimido. ¿Qué más, contra quién más actúa la ley de responsabilidades políticas? Contra los funcionarios. Es el principal apoyo para las purgas de profesores. Y esto creo que más o menos todos lo conocemos. El profesor de escuela que si no ha sido fusilado en la guerra se le inhabilita para la función pública y no puede trabajar de profesor. Y es este momento en el que la escuela se llena de falangistas veteranos de guerra. ¿Qué otra cosa hace la ley de responsabilidades políticas? Sacar pasta. Y con esto consigues dos cosas. Uno, evidentemente fondos para pagar el Estado y dos perpetuar a esos rojos culpables en un Estado de pobreza. Fijaos hasta qué punto estamos hablando de que cuando se preparaba un juicio en virtud de esta ley que tuvo un tribunal específico para desarrollarla se pedían informes al jefe de falange y al cura del pueblo. Y los informes eran básicamente económicos. tiene campos no tiene campos de qué trabaja cuánto gana qué patrimonio tiene y hablamos de un punto en el que se condenó a gente que había sido fusilada. quien pagó su familia su mujer por ejemplo. Es un enfrentamiento entre derecha y izquierda pero no necesariamente existió la delación porque le debo dinero a este señor o porque me interesa quedarme con sus tierras y sobre todo quiero que entendáis que cuando la gente habla de que los hijos de represaliados se les acusa de fomentar el odio o de buscadores de huesos no señor todos los que murieron por el bando nacional por el bando rebelde en la guerra civil tienen monumentos en todas las ciudades tienen monumentos en todos los cementerios y sobre todo están encontrados porque cuando acaba la guerra el estado español el estado franquista financia la exhumación de huesos de caídos por Dios y por España para enterrarlos donde los familiares quieran entonces lo que están pidiendo ahora no es venganza es justicia no se puede pasar página de este episodio de nuestra historia si tenemos a un señor de 80 años que no se nota a su padre lo más importante que quiero que se quede de mi intervención es eso no es venganza no es querer ganar la guerra 80 años después es encontrar a tus familiares no puedes pasar páginas si no sabes dónde están tus familiares a tú el que haya perdido un padre una madre un hermano sabe que cuesta mucho ya pasar página sabiendo dónde están sin saber es horroroso cuando estamos hablando de las víctimas es muy curioso cuando sacamos cifras porque Paul Preston habla de unos 136 mil aproximadamente unos 150 mil personas desaparecidas en estos momentos se han subido hasta 150 mil cuando sacamos las cifras de responsables del franquismo cuántos responsables han sido juzgados simplemente juzgados la cifra nos sale muy clara es cero cuando estamos recordando la Alemania nazi que pierde la guerra los nazis entonces tenemos el juicio de Nuremberg con todos los juicios y las sanciones consiguientes si estamos recordando la dictadura militar de Videla en Argentina o Pinochet en Chile ejemplos muy recientes sabemos como Pinochet por lo menos vivió amargado los últimos años de su vida no podía salir de Chile porque en el momento que salió se encontró con la justicia española que le perseguía en ese momento el juez Baltasar Garzón entonces estamos hablando de en estos momentos se ha considerado dentro de la justicia argentina que hay crímenes de lesa humanidad con las personas desaparecidas y siguen siendo juzgados militares siguen siendo juzgados responsables en este país en 1977 se firmó la ley de amnistía la ley de amnistía supone la ley de punto final es decir no se va a juzgar a ningún responsable es decir los hijos de las víctimas o las víctimas están condenadas al silencio y al olvido que es lo que ocurre cuando nosotros hablamos de la pacífica transición es que es muy curioso que incluso personas que lo hemos vivido muchos de aquí lo hemos vivido siendo muy jovencicos pero lo hemos vivido sin embargo se nos ha transmitido como una época de ilusión de cambio y en ningún momento reflexionamos sobre que en esos poquitos años de la transición hubo 638 asesinados de esos 638 asesinados casi el 27% fueron asesinados por las fuerzas del Estado hay otro tanto por ciento que fueron por los grupos de extrema derecha y luego los otros que sería el terrorismo ETA el terrorismo Grapo el terrorismo nacionalista pero seguimos contando estoy recordando a los abogados de Atocha que su responsabilidad era que defendían de forma muy barata a trabajadores bueno ya sabéis la masacre que se produjo allá o con Fraga Iribarne cuando se produce la matanza de obreros en Vitoria que se han refugiado en una iglesia es decir estamos hablando de la transición y la transición tenemos al lado Portugal y la transición española fue de las más costosas en sangre sudor y lágrimas es curioso fue muchísimo más pacífica la portuguesa seguimos hablando de olvido es decir estas cifras tenemos que buscarlas no nos llegan no las tenemos en la formación no están llegándonos tenemos que buscarlas para conocerlas creo que en estos momentos estamos en una fase diferente vemos que existe movimiento vemos que aquellas personas es curioso hay que ser resistente esa resiliencia que hablan para ir aguantando un año tras año y tras año y seguir luchando han sido los de aquellos familiares que han conseguido que sea la justicia argentina ahora la que en devolución cuando comenzó aquí Baltasar Garzón las actuaciones contra Pinochet pues ha sido la jueza Servini una jueza argentina la que ha cogido algunos de los casos de víctimas españolas pero en estos momentos vemos como también personas torturadas ya en la transición normalmente yo creo que las cifras salen un setenta y tanto por ciento de trabajadores de personas de obreros y estudiantes que fueron torturados que algunos de ellos murieron en esas muertes sin explicación lo mismo que hemos visto aquí cuando hice la ley de fugas le dispararon por la espalda desapareció pues estudiantes desaparecidos se habían lanzado por la ventana del séptimo piso cuando los había detenido la policía este tipo de muertes siguen todavía sin ser juzgadas y tenemos el agravante de varios de los torturadores por ejemplo ha citado José Luis Billy el niño que sus muchas de las personas que fueron torturadas por él muchas mujeres también hombres siguen denunciándolo siguen reclamando justicia se les ha desestimado sus casos ley de amnistía punto final y siguen luchando y no sé como decía alguno mientras vivamos vamos a tener esperanza de que en algún momento determinado conseguiremos justicia y yo creo que en ese momento estamos creo que el momento ahora es en el que que podamos preguntar que podamos hablar entre nosotros y que de alguna manera también admiremos la fuerza y la valentía de mucha gente que hacen que esta sociedad sea un poco mejor porque es un desastre esta sociedad del silencio del olvido y del miedo y la valentía que nos da la valentía Gracias.